Padre Zorro, el padre con más hijos, entrando en escena. Eterno papi zorro calentando motores para impartir la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. Pero antes de comenzar, comprobación de Zorretes, 1, 2, 3... Vamos equipo, es Navidad. ¡Activus! ¡Qué rico, por favor! Ha entrado de pleno. Bueno señores, aquí estamos una semana más para traer los horrores más horrorosos de nuestra querida comunidad fitness. Querida, trambólica y horrorosa como ninguna. Maravillosa. A continuación, en este capítulo... Corbachín, ¿puede ser más cutre? Pregunto. Me lo han picado en dos sitios. Y lo he dicho antes, aquí en este país se han encumbrado influencers como atletas muy buenos y no han competido en nada. Muchas personas señalaban que el señor Carraco decía esto, pues bueno, porque era como el viejo rey que veía peligrar su trono. Ahora resulta que si te chuzas, te quedas tonto. ¿Por qué? Pues para estar todo inflado. Y esta semana se va a titular algo así como, déjame pensar... Yoban expone a Carraco. Y a esta semana le doy fácilmente un 9. Sí, sí, un 9. Sobre 10 en nivel de monstruosidad. Esta semana se ha pasado de horrorosa. Pero bueno, señores, ya sabéis cómo funciona esto. Comenzamos con los entrantes como si fueran bogavantes para ir calentando y llegar después bien calentitos a la perlita más brillante de esta corona, al núcleo de incendio y bueno, a todo ese rollo que me tengo ya montado y patentado. Que me están saliendo plagiadores, señores. Sí, por ejemplo, Eneco. Eneco, ¿qué ha pasado? Está más activo. ¡Activo! Señores, mis abogados están de camino ya. Esto no se puede permitir. A mí el Actibus no me lo roban. ¡Activo! Bueno, señores, como primer entante estamos de enhorabuena. Seguimos escalando en la vida. Seguimos pasándonos este videojuego llamado Comunidad Fitness. Porque han creado un rap llamado el rap de Papi Zorro. Bueno, en realidad es el rap de Padre Zorro. La polla. ¿Os acordáis cuando decían nunca llegaréis a nada en la Comunidad Fitness? Pues, señores, tenemos el rap de Padre Zorro. Nosotros cerramos bocas con cemento armado. ¡Cago en Dios! ¡Venid, hijos de... ¡Venid! Un zorrete intrépido que tiene un canal que se llama Omega el Lobo. Subió un video que dice así. Rap de Padre Zorro. Ojito, 47 manitas arriba y 0 manitas abajo. Así me gusta. No me mancillen el rap. Por favor, señores. Vamos a disfrutarlo. Antes de empezar, voy a ir cortando aquí todo. Es un rap que mete magistralmente como todas las referencias clásicas que es ya patrimonio de este canal, ¿no? El activos, el comprobación, la calvicie, valor, o sea, todo. Es la polla. ¿Qué es? Es que lo mete todo magistral. En un momento, para empezar. Es que el zorrete se rapó la cabeza. Es que es el puto amo. Y metió lo de comentarista, lo de come carne. Bueno, es que es la polla. Y me encanta, me encanta. Suena fresco, suena bien. Suena muy bien. Este tío tiene futuro, ¿eh? Vale, ese chico que ha salido es José Luis Comunica, ¿vale? Tiene un canal que nos hizo también una parodia. Buena genera, piernas de estrellas. ¡Ah, guay! Este. Es que es buenísimo. Buenísima esa. Los que me odian, asisten a la puta misa. Me encanta, me encanta. Nos hizo una parodia. Se pintó la barba. No sé por qué se puso tanta ceja el cabrón. Si yo realmente me las arreglo. Y se puso lo de Berlín. Porque yo antes, tradicionalmente, tenía una camisa que era súper emblemática. Que era la de Berlín. Que sigue viva. Todavía no se ha destruido. Y se puso Berlín en la camisa. Eso es. Faltan poco para 100.000. Y luego hablaremos de eso. ¡Cumplata! ¡Miradlo! Mira, Berlín. Buenísimo. Esa ha sido muy buena. Le daba ese enfrentamiento. La realidad es que no podía ni moverle. O sea, el Strongman este pesaba... Bueno, pesaba o pesa... 160 kilos. O sea, es que... ¿A dónde vas? Es que es un oso pardo. Por tus metas, nada podrá frenarte. Si algo no te beneficia, solo deshace del lastre. Muchos conocidos bien no te desean todo. Pero tú recuerda el lema, un lobo camina con lobo. Ando pelón como el avatar. Calvo como Saitama. Y digo que estoy calvo porque se me vienen ganas. Calvo como un cholín, con corazón de guerrero. Ando pelón como Crisley, solo que yo nunca muero. Dios. Es brutal. Bueno, chicos. Os voy a dejar su vídeo en la descripción para que lo terminéis. Por favor, dadle apoyo, que es un hermano zorro. Dadle apoyo, por favor, máximo. Vamos a ver los comentarios. A ver si hay algún zorrete por aquí. Mira, está José Luis por aquí. Es que es buenísimo, de verdad. Este tío tiene futuro, ¿eh? Y la frase esta es muy buena. Ando pelón como Krilin, solo que yo nunca muero. Eterno papizorro. Me encanta, me encanta. De verdad, se la han currado muchísimo. Y suena bien. Y la base es... Es que me encanta, de verdad. Os lo digo de corazón. De verdad. Vamos a meterle aquí un Actibush. Por favor, Acti... No, aquí se he parado. Actibush. Por favor, máximo apoyo, que... De verdad, vaya currada de vídeo. Se merece bendiciones. Por cierto, yo no voy a pedir nada. Voy a hacer indirectas como hacen ellas, ¿no? Que nos lanzan indirectas y nosotros... Bueno, ahí, venga. Con el mono de los platillos no nos enteramos de nada. Señoritas, un comunicado aquí mundial. Los hombres estamos incapacitados para entender las indirectas. Y menos si son indirectas tipo jeroglíficos, ¿vale? Que es lo que nos mandáis. No nos enteramos, señoritas, por favor. Sean claras y concisas. ¡Hostia! Y como está feo pedir, yo voy a hacer como ellas. Voy a dejar aquí una indirecta. Faltan pocos días para acabar el año y estamos casi a punto de llegar a 100.000 zorretes. Realmente estoy sufriendo. Me da toque. Porque es que queda tan poco y queda tan poco de año que es como... Joder, antes de que termine el año. Ya por pura manía, ya. Llegar vamos a llegar, si no de unos días después. Pero es la manía de decir... ¿Qué falta para terminar el año, na? Y estamos ahí. El cestillo. El cestillo de la misa. Te están pasando el cestillo de la misa y no echas la monedita. Señores, faltan unos días y estamos a mil. Y a mí me da angustia. Pero yo no voy a pedir nada. Soy un zorro, ya lo he pedido. Chicos, seguimos. Vale, señores. Hablando de mujeres, traemos a una bella damisela para el siguiente entrante. La semana pasada traje lo que podríamos llamar la leyenda de la copa de champán de Sofía Maudos. Sofía Maudos es una chica intrépida que lo está petando en Instagram que, bueno, sube para arriba como la puma. Y la semana pasada, pues, paso por aquí. La semana pasada la trajimos porque subí una historia donde alguien le preguntaba que si bebía alcohol y ella señaló, no. Además, no me gusta. O sea, un no rotundo. Como cuando le pediste una cita que te dijo, no. La cosa es que la siguiente historia tú pasas y de repente, pa, nos pegó en todos los ojos una foto de la muchacha con una copa de champán. Y claro, a nosotros estas cosas nos da embolia. No entendemos. No pillamos las indirectas ni entendemos estas cosas. ¿Bebes alcohol? No. Siguiente historia. Pum. Con una copa de champán. Pues no. Te vas a la cama traumado. La cosa es que aquí hicimos la coña para echarle el rato, pero ya sabéis cómo funciona esto. Yo no mato ningún gatito, pero siempre me vienen reclamaciones. Lloros y quejas. Me vienen. Sí, me escriben. Me ponen la cabeza como un campanario. Diciendo que no, que no bebe alcohol, que sería otra cosa, que no sé qué. Pero que... Como si a mí me importara. Si yo solo quiero echar aquí el rato. Me vinieron rogos, quejas, lloros, vicisitudes. Me cago en la hostia bendita. Pero Papi Zorro trabaja en la KGB. Y voy a callar la boca a todas esas acusaciones que salieron a la palestra. Ya vais a ver. Échamelo. Para todos aquellos que dijeron que no podía ser que su ama y señora, dueña y emperatriz de los mundos de Narnia no podía beber alcohol, aquí tenemos una exclusiva. A todos se nos ha calentado la tostada alguna vez de fiesta. Y tú sabes que hay como un punto que yo denomino punto de no retorno. En plan, si llegas a ese punto o pasas ese punto, ya la has liado. Ya no hay vuelta atrás. Ya te lías. Te lías hasta las tantas. Al día siguiente te duele hasta las pestañas. Y eso yo lo llamo el punto de no retorno. Pues Sofía está ya en ese punto. Está ya acercándose al punto de no retorno. Ya tiene la cara, la típica risa. Tiene pinta de que está cocidísima. Que no vamos a mentir. Tiene pinta de que está rozando el punto de no retorno. Está ahí con la botella, la cara desinhibida. Bueno, 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 bueno. Pues aquí tenéis, señores. Por favor, trabajo en la KGB. No quiero que se vuelva a poner en duda este noticiero. Aquí somos serios. Aquí somos responsables. Por cierto, tengo permiso para sacar esta foto, ¿vale? No vengáis ahora con rogos, lloros y peticiones y vicisitudes varias. Tengo permiso de ella porque era una foto un poco así como privada. Era como un robado. Y digo, a ver, no la voy a sacar tampoco sin pedirle permiso. A ver si la voy a meter en un lío. Nunca se sabe. Y vamos a traerla al canal con una entrevista de 5 preguntas sin censura durísima, ¿vale? Dentro de poco. Seguimos. Vale, señores, pasemos al siguiente entrante. Y este no te lo esperas ni de coña. Hay un canal que se llama Didak Ribot que hace bromas con cámaras ocultas. Bien ocultas. La cosa es que actualmente es como el canal que mejor le va de esta temática porque son bromas que no buscan ofender, sino hacerle gracia al que recibe la broma porque antiguamente en este tipo de temática habíamos visto, ¿no? Con el famoso caranchoa que le metieron así. Pues como que la cosa se había ido un poco de madre. Pero este chico lo está haciendo de fábula. Él se pinta como muy de tonto y, bueno, se mete en situaciones como muy peliagudas. Ahora te preguntarás, ¿por qué traes a la misa un canal que no es fitness? Para empezar, el tío está mamadísimo. El tío está bien inflao, como dicen en el vídeo. Ya verás. Él en esta broma llena el depósito del coche con detergente. Lo lleva el mecánico pues para que flipe un poco. Y él pues se hace el tonto no. Lo siguiente. La cosa es que hay un momento donde los mecánicos se quedan solos y pasa esto. O sea, se están planteándose como que a lo mejor es tonto, a lo mejor está un poco mal de la cabeza. Pero señala uno que no, que eso es por pincharse. Para estar todo inflado. Señores, vamos a calmarnos. Al final siempre acabas recibiendo los pobres chuzados. Ahora resulta que si te chuzas te quedas tonto. ¿Por qué? Pues para estar todo inflado. Señores, por favor, es que al final me están dando pena ya los chuzados. Les dan por todos lados. Hostias. Señores, tengan cuidado, no se inflen. Porque si no, se quedan tontos. Vale, señores, pasamos al siguiente entrante. George Tabet últimamente está muy cooperativo, ¿vale? Últimamente le vimos con Juan Faro, el hombre que cuida de todas nuestras novias. Pero también esta semana le hemos visto con Corbachín. Sí, Corbachín, un clásico de este canal. Si eres nuevo en este canal te la habrás perdido, pero digamos que Papizorro y Corbachín en el pasado combatían cuerpo a cuerpo, a pecho descubierto. Era la hostia. Corbachín y yo éramos archienemigos. Actualmente nos llevamos bien. Respetamos nuestras propias existencias. Sí, cada uno por su lado, sin mezclarlos mucho. Pero nos respetamos. La cosa es que yo respeto actualmente la existencia de Corbachín. Lo que no entiendo es que le ponga un vinilo dorado a un coche bien bonito. Corbachín, tú no fuiste a ponerle un vinilo. Fuiste al taller y le dijiste al tío, jódeme el coche. Y te puso un vinilo de barraca. Parece un coche barraca de una feria ambulante. Corbachín, ¿puede ser más cutre? Pregunto. Me lo han picado en dos sitios. Pero por si fuera poco cutre poner a un coche tan bonito un vinilo dorado bien barraquero, va y se lo ponen mal. Corbachín, es que no... Y esto me lo pusieron pegado. Corbachín, ¿ves cómo me necesitas en tu vida? Necesitas hostias terapéuticas. Le pones un vinilo cutre y encima vas a un sitio donde te lo ponen mal. Corbachín, todo mal. Que el trabajo no está bien hecho. La cosa es que George Tabet y Corbachín se pusieron a entrenar y claro, a Corbachín se le calentó un poco la tostada. ¿Por qué? Porque Tabet está muy fuerte. Y entonces Corbachín quería estar a la altura. Quería impresionarlo. Y pasó esto. ¡Adiós! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Ya lo puedo más! Se le calentó la tostada, puso más peso del que debía y tuvieron que cerrar sesión antes de tiempo. Corbachín, todo mal. Lo mejor de este vídeo es la cara de Tabet pensando Corbachín, ¿qué haces? Vale, señores. Último entrante y pasamos a la perlita más brillante de esta corona. Este entrante no me apetecía traer, pero por petición masiva, no popular, petición masiva, se trae. Mis feligreses me la habéis pedido 27.000 veces y yo cumplo con ustedes. La cabeza como un campanario es un clásico. Me suenan aquí las campanas. Señores, ustedes no tienen sangre. Tienen pre-entreno en las venas. El hombre que nunca se rinde. Y su séquito han estado estos días atrás dando un poco la turra, como que traían algo revolucionario, algo que te iba a cambiar la vida, te iba a cambiar el aceite, te iba a cambiar, yo que sé, hasta las pilas del mando de la tele, te iba a cambiar todo en tu vida. Pero algo súper excepcional, revolucionario en el fitness, bueno, 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 bueno. Por lo menos viajeros del tiempo y vienen del 2049. ¿Vale? La polla. Es lo que prometían. Ahora veremos. La cosa es que prometían algo súper revolucionario y han traído un poquito más de lo mismo, pero con ligeros cambios. Y de revolucionario, ¿me pueden explicar el qué? Señores, tenemos audio feed desde que íbamos a la escuela montados en un triceratops. ¿Qué revolución vais a hacer si tenemos ofertas de audio feed desde antes del Big Bang? Señores, ¿revolución de qué? Vale, el Instagram se llama enfaz-oficial y en esta publicación me habéis etiquetado 27.000 veces, ¿vale? Para que veáis que no es broma lo de que lleváis tren-treno en vez de sangre. Tenemos aquí al hombre que nunca se rinde diciendo, a ver qué dice. Puede que te sorprendas que no haya salido debajo de un fregadero, pero es que tampoco lo necesitas. Señores, señores, tirándole beef al Dinamita. Hola, ¿qué tal? Le metéis beef al Dinamita. Dinamita te saca 27.000 cursos para cuando tú has terminado uno. O sea, vamos a calmarnos. El Dinamita es un emperador. Bueno, lo que decía, menciona papizorro, arriba mis calvetes, otra menciona papizorro, otra menciona papizorro, otra menciona papizorro, otra menciona papizorro. O sea, el 90% de los comentarios no es hablando sobre esta formación, es invocando a papizorro. Señores, cálmense, joder. Verás, padre zorro, otra vez yo, otra vez yo. Pero que todo, todo, todo el rato yo. ¿Veis cómo no he exagerado? Me habéis mencionado 27.000 veces. Señores, cálmense, dejen el pre-entreno, por favor. La cosa es que tú te vas a la página web y sale la ciencia en tu bolsillo. Nutrición, entrenamiento, análisis de estudios científicos y mucho más en tu mano. Y sale aquí un elenco de bueno, 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 y como cabeza aquí, predominante, ¿no? A Eneco. Eneco, hola. Y bueno, 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 señores, que tenemos aquí al médico fitness. ¡Aptel! La cosa es que te ofrecen inscribirte siete días gratis, pero hacen un poco la sucia de que luego si no cancelas tu suscripción, te cobran. Yo no dudo de la calidad de esta formación, seguro que es muy buena, muy científica, son los mejores del mundo, ya lo dicen ellos. Esto es como cuando tasas tus propios productos, ¿no? ¿Esto cuánto vale? 799 euros, tasado por mis santos cojones, porque lo digo yo. Pero bueno, esto es igual, la mejor formación disponible. ¿Quién lo dice? ¿Quién verifica? ¿Quién avala? Mis santos cojones. Pues bueno, esto es un clásico. La cosa es que hacen eso, te dan siete días gratis, pero luego estate atento de cancelar la suscripción, porque si no, ¡tacatá! Este tipo de triquiñuelas las hace algunas aplicaciones a páginas de adultos, por ejemplo, no sé, me lo han contado, juegos, bueno, aplicaciones en general. Y son triquiñuelas que son sucias. Y yo os quiero hacer una pregunta, señores del curso, ¿os gusta? ¿Os gustan a vosotros esas triquiñuelas? Las triquiñuelas que nos hacen las compañías telefónicas, juegos, aplicaciones. ¿Os gustan? No. ¿Por qué lo hacéis? Digo. Bueno, señores, llegamos al punto del giro del vídeo, al núcleo del intendio, a la perlita más brillante de esta corona, a la primera. Y aquí, señores, traemos exceso de horrores. Aquí yo no sé cómo lo voy a hacer para aplicar tanta monstruosidad. Porque se está preparando, ¿eh? De todos es sabido que Joan ha recibido mucho hate estos últimos meses por sus levantamientos, por el material que utiliza, que si la barra flexa, que si los straps, que si el aceite, y por los títulos de los vídeos. Esto de récord, de no sé qué, bueno, pues la han dado cera por muchas cosas. Joan ha recibido lo que no está escrito y está enfadado. Le han cabreado. Aquí se ha hecho memes, casi patrimonio, el tema de la barra de Joan, que si flexaba demasiado, que si a Joan le gustan las barras que flexan, y sí, lo voy a hacer, que si no venís a casa y me quemáis el timbre. Cálmate. Hostias. Flexa. Vamos a volver un poco al pasado para recapitular todo lo ocurrido. Hace ocho meses, Tarraco subió un vídeo que dice así, récords no oficiales, pero en portada dejaba un récords de los cojones. Un vídeo donde el señor Tarraco cogió unos cuantos litros de gasolina y venga, alimentó el incendio de Joan. Aunque de cara a la galería se suele decir que no va por nadie, bueno, es un clásico, la vieja confiable. En este vídeo hubo unas cuantas pullitas que es que tenían nombre y apellido. Una persona que le cuesta la clavada se mete aceite y subes, subes, subes 30 o 40 kilos. hasta el tobillo. Como coger straps. Empiezan los straps de la nueva temporada. No, fuera bromas, los voy a estar hoy probando. Y si eso, coges eso, te pones aceite. Y si la barra flexa, que si no sé qué. ¡Vamos! Y si la... Y queda una marca que... ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Eso no vale. No vale. La descripción de lo señalado encajaba tan a la perfección con Joan que pueden decir lo que quieran. Señores, acá hay una movida de la hostia. Entonces, a partir de este vídeo, el incendio de Joan se volvió incontrolable y digamos que a raíz de eso, durante los siguientes meses, pues recibió mucho hate. La gente, pues bueno, se metía con el pobre Joan. Y la barra, que flexa. ¡Flexa! En este tipo de cosas siempre hay dos vertientes, siempre hay dos bandos. Y estaba el bando de Joan que muchas personas señalaban que el señor Tarraco decía esto, pues bueno, porque era como el viejo rey que veía peligrar su trono. ¿Vale? Que Joan venía muy fuerte, venía en rampa, venía con hambre, con sed de victorias. Y digamos que las palabras de Tarraco estaban motivadas por ese miedo a perder el trono. Esto lo señalaba algunas personas, ¿vale? Yo estoy contando lo ocurrido. Luego hubo muchas personas que se posicionaron del lado de Tarraco diciendo que obviamente tenía razón en lo señalado y que técnicamente todo lo que decía era cierto. Sea como fuere, la situación hace ocho meses en nuestra querida comunidad fitness era esa. Pero el destino es muy caprichoso y ha querido que ocho meses después continúe la historia. El destino ha querido que en enero vea a la luz un evento específico de peso muerto llamado Anvil of Chrome. Un evento de peso muerto donde prima la exhibición los kilos levantados por lo cual se van a permitir ciertas cosillas como por ejemplo los straps. Esos straps endemoniados que eran muy sucios pues ahora se van a permitir. En este evento participará el señor Strokeman Tarraco entre otros muchos levantadores pero claro al participar el señor Carlos digamos que las pullitas de Joan cobran sentido. Ahora lo entenderás todo. Espérate. Joan tiene un canal conjunto con su amigo Jordi donde subieron un vídeo que dice así crítica al powerlifting español. Un vídeo donde salen hablando de la situación actual del powerlifting en España pero digamos que la tostada se va calentando. Señores se calentó tanto que se acabó quemando. Ahora como que está más de moda el tema de la delibar incluso parece que la usas como que eres modernete y hace un año parece que era lo peor. Exacto hace un año eras una sema si utilizabas la delibar eso es de gañan eso es de ser un egolatra porque eres un ego que sepas que haces la delibar y ahora de repente se hace un campeonato con delibar y con straps No pero déjale algo en casa y ahora primer punto que tocan y señalan y primera posible pullita es que bueno pues recuerdan que en el pasado ellos han sufrido pues mucho hate por la barra que era flexible y demás y que ahora se va a organizar un campeonato donde priman los kilos por encima de todo y doy por hecho que utilizarán barras flexibles que flexan ¿vale? Esto es solo el calentamiento ahora la tostada se está calentando un poco luego se quema espérate después sacan a colación un poco el tema de los títulos esos títulos que hubo gente que se quejó de hecho el señor Stormantarraco dejó una pullita al respecto y lo he dicho antes aquí en este país se han encumbrado influencers como atletas muy buenos y no han competido en la vida si tú quieres ganar a los mejores y tú cuelgas vídeos donde das a entender que lo haces el día que los mejores o haya una competición está a punto entonces explican un poquito que los títulos pues no deja de ser clickbait una forma de llamar la atención para que la gente entre antes de nada obviamente me dedico a youtube y demás y muchas veces a ver que la realidad es que son más kilos que el récord no es que sea el récord pues obviamente el título es llamativo y al fin y al cabo justamente Joan es un clipitero ¿no? como se diga se te da bien más allá de que lo seas que se me da bien se te da bien pues le gusta poner clickbaits y le gusta porque le gusta poner cositas entonces al fin y al cabo pues por supuesto y tenemos todos claro que ese récord no está hecho porque para hacer el récord tienes que ir a esta federación a hacerlo y que te dan todo válido y ya está que es youtuber y como buen youtuber recurre a ese tipo de estratagemas pero que no lo hace con intención de acaparar ningún récord simplemente un título llamativo pero ya más allá de eso da igual lo que queremos comentar es ¿por qué tanta crítica? y en otros casos no sí justamente que lo comenzamos hace justamente ha sido hace poco Antonio Gutiérrez lo que vamos a decir no no va para nada no estamos hablando en plan beef de nadie ni nada o sea estamos hablando un poco de en general de eso Antonio Gutiérrez 371 bueno 371 récord de España pero brutal escúchame pues supongo ya récord de España y tienes razón porque nadie en España ha levantado más de bueno en este caso sí siento que John levantó 380 pero hay que decir lo pone porque le sale porque quiere y ya está pero el tema está en por qué con unos sí y con otros no también señalan que sienten un poco de discriminación hacia ellos porque recientemente se ha hecho un levantamiento donde se ha puesto pues un récord de España o no sé qué se ha puesto y que a esa persona pues como que no se le tira hate pero que cuando lo hace Joan madre mía la de palos que le meten y cuenta así un poco esa sensación de discriminación que sienten y de verdad que pienso que es por lo que he comentado al principio es porque o estás dentro o no estás dentro de ese grupo social o de ese grupo en este caso hablando de pues del powerlifting y demás yo estoy fuera la gente dentro sé que va a venir a por mí pero al fin y al cabo yo también digo una cosa la gente que está fuerte al fin y al cabo tienes la mayoría de gente con la que está fuerte tienes buen trato no lo veo tan así ¿no? discrepo bastante después señala como que hay un grupito selecto pero que él está fuera y como está fuera pues bueno recibe un poco de falta de aceptación dentro del mundillo ¿sí? discrepo bastante pues yo creo que me llevo bien con gente que está muy fuerte de verdad o sea hay gente con la que me llevo muy bien con Víctor directamente es Víctor Vázquez es seguramente de las personas con las que mejor me llevo del powerlifting o César Aguera o César Aguera de verdad me llevo muy muy bien hablo con ellos un montón y demás y de verdad que son gente que respeto muchísimo y me respetan lo sé o sea pero pero pienso que hay mucha otra gente que y que muchas veces aunque te aunque a la cara te vaya no va por nadie en concreto pero pienso que aunque muchas veces a la cara te vaya bien pero pienso que luego no están así para acabar señalando que hay personas que a la cara todo muy bien pero que posiblemente por la espalda los cuchillos vuelen zapatillas voladoras no entiendo muy bien como la gente no hace un poco de de echar la vista atrás ¿no? muchas veces de lo que has dicho y decir vale ahora y ahora que lo están haciendo los míos ¿por qué no porque no hago lo mismo? sí, sí ¿no? porque no lo critico porque no tal me parece hasta un poco triste no por esa persona decir tío te estás viendo el plumero también señala como que a veces es bueno tirar de hemeroteca para ver lo que dijiste en el pasado y ver como si eres congruente contigo mismo señores ¿va encajando todo o no? eso eres eres un cheating o como quieras sí, sí como que lo tuyo está mal pero es que es curioso como lo tuyo está mal sí, sí lo tuyo está mal y lo mío está bien sí parece muy llamativo entonces llegamos al acuerdo de que nunca te van a aceptar a ver bueno tú es que siempre has sido más tal ¿no? pero a mí a ti yo de verdad pienso que nunca a ti yo creo que pase lo que pase voy a estar mal visto no pase lo que pase yo creo que nunca te van a dar el mérito que realmente aunque aunque acabe esta plana y tire lo máximo que se le tira el muerto puede ser no lo voy a tener luego siguen hablando un poco el tema de la discriminación como que Joan se siente como una oveja negra fuera del rebaño que haga lo que haga siempre le van a desmerecer y que nunca se va a ganar el respeto de ese grupito yo por ejemplo vamos a poner un ejemplo en el campeonato este si no hombre ni nada eso va a hacer peso muerto si si se tiran más de 370 eso va a ser un pedazo de récord increíble ¿no? si ¿quién certifica eso? después arremeten duramente contra este evento de powerlifting el de Anvil of Chrome señalando que bueno que esto es como una quedada que hagan lo que hagan no va a ser un récord porque no hay ninguna federación ninguna asociación en este caso detrás de todo eso en caso de que tanta historia y tanto tal si en ese campeonato se hace más de lo que es el récord actual ¿quién certifica ese récord? la verdad que me pilla a este no sé cómo funciona eso no lo certifica nadie ¿no? se está buscando el mayor levantamiento de peso muerto de España y tal pero no hay ninguna federación detrás nadie respalda eso entonces ¿qué? es una quedada en un gimnasio es una quedada con unos cuantos amigos ¿no? señores aquí los cuchillos se están volando tirando es una quedada sí justamente se han juntado amigos que están un poco fuertes pero y justo ha coincidido que están los más fuertes que vaya tela no pero bueno falta alguno pero faltas tú ¿no? pero lejos de acabar aquí a Joan se le ve dolido le han hecho daño estos últimos meses porque acaba señalando que en todo caso será récord de tu casa señores esto está muy caliente volviendo al tema entonces nadie certifica el récord pues el récord en tu casa pero lejos de terminar aquí todo la historia continúa Joan esta semana Joan esta semana subió un vídeo que dice así 340 kilos peso muerto la barra rígida y dejando en la portada bien claro que la barra es rígida que no flexa le ha puesto hasta una flechita en este vídeo Joan levanta 340 kilazos y al acabar el levantamiento hace esto parece una tontería sin importancia pero teniendo en cuenta que en el último levantamiento de Strowman Tarraco hizo esto pues digamos que parece una tontería o parece una indirecta parece como una referencia un poco irónica 5 kilos menos lo levanta y hace un casualidad o un recadito para terminar de caldear el ambiente por si estaba poco caliente sabes que estamos a 400.000 grados parece que estamos en el cumpleaños de Charizard la cosa es que la tensión es tan alta que en este vídeo a Joan se le sigue viendo dolido por el tema de la barra que flexa es que le han puesto la cabeza con un campanal mira, mira, mira que me va a llevar la crítica si, llevo un cierre por dentro habéis visto como flexa porque lleve un puto cierre por dentro si, si, lo llevo sabéis por qué lo llevo porque si no se me cae del puto bloque del bloque vale no flexa una mierda esto está tieso tiesísimo a ver si os enteráis ya mira, mira YPF 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 no flexa señores dejen a Joan en paz por favor que le estáis creando traumas me detenéis con berrinches constantes señores cálmense bueno chicos hasta aquí la misa de papi zorro hasta aquí los horrores más horrorosos de nuestra querida comunidad que está muy caliente esto va a implosionar algún día vamos a salir todos por los aires chicos muchísimas gracias por verme una semana más cumpliendo y una semana más cumpliendo papi zorro antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbotín el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego chao chau 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 chau